Es la primera vez que vengo, la verdad que me encantó y como estudiantes nos enriquece un montón porque más sobre todo ahora en tiempos de pandemia que es como que vemos todo a través de la computadora bueno, venir acá y poder ver los diferentes manejos, las diferentes especies y también ver cómo se aplica, digamos, todo lo que vemos por teoría, lo vemos en la práctica entonces la verdad que es muy muy enriquecedor y bueno, y además que no tenía idea que existía un predio así tan lindo y nada, como estudiantes nos llevamos un montón de cosas porque nos abre mucho la cabeza puedes ver cosas que tal vez no creías que en San Luis se hacían y acá descubrimos un montón de cosas así que la verdad muy muy linda la experiencia creo que se va a partir de los años va a dar un montón de frutos y estaría bueno que también que la gente conociera sobre todo que además no sé si es que todos pueden venir pero que conociera que en San Luis también se pueden dar un montón de cosas que por ahí creemos que solo en otras provincias se dan y yo me llevo eso que no sé, nunca creí que tantas especies eran tan aptas para San Luis y bueno, que también está bueno que la gente vea y sepa que hay lugares que se puede entonces sí, lo pues pasa con los años va a estar la una gran parte y para el detalle de la gente entonces si Rahmen sí, los frutos de los años va a estar enf90 y comienza con los años Gracias por ver el video.